chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y su guía de juego y como pueden ver aquí nos encontramos con la nueva pistola automática si es automática para lo que pensaban que era de ráfaga no es de ráfaga es full automática y viene con un cargador inicial de 15 municiones que la dispara todas una consecutiva detrás de la otra entonces esta es la nueva arma la amp 63 que salió en la actualización de hoy recuerden que hoy a la una de la tarde como le puse mi historia de instagram cuando finalizaba lo que era la semana gratis del multi jugador y modo zombie pues ahí automáticamente actualizó y salió esta nueva pistola algunas personas me han confirmado que le salió desde ayer bueno vamos a decir que es un bug para no decir que es mentira y bueno en el mayor en la mayor de los casos también hay personas que tienen la arma desbloqueada sin ni siquiera hacer los desafíos también ha sucedido porque a mí me sucedió con las 5 cuando las 5 salió yo la tenía ya desbloqueada sin hacer los desafíos entonces ésta sí tuve que hacer los desafíos muchas personas la tienen desbloqueada otra tienen desafío ya contado por ejemplo tienen 10 de 20 tienen 5 de 20 y así sucesivamente lo que tienen eso pues buena le salió algo bueno en el juego le bueno el book le salió de bien para ello vamos a ver qué es lo que hay que hacer para desbloquear la 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 nueva am p 63 y cuál es el modo más fácil y rápido para poder desbloquear el que yo considero mejor y más rápido para poder desbloquearla entonces hay tres modos de desbloquearla o sea en tres plataformas en lo que es el multi jugador lo que es battle royal de botín y battle royal y lo que es el modo zombi recuerden que cuando salió el nuevo mapa la temporada 3 pues y las armas principales cuando salen se pueden desbloquear utilizando el modo zombi entonces para mí ese es el modo más fácil rápido y eficiente para desbloquear cualquier arma entonces el primer paso es vamos a ver qué es lo que hay que hacer en el modo zombi para desbloquear lo que tienen el juego comprado claro está tengo el capture por acá porque como ya lo completé no me sale el desafío entonces en el modo zombi lo que tienes que hacer para desbloquear la am p 63 es matar 400 zombies con disparos a la cabeza matar 400 zombies con bajas críticas es disparo a la cabeza entonces esto para mí es lo más fácil como pueden ver a vídeo tengo 363 de 400 cuando le hice el capture y esta fue la manera la cual yo lo completé para que puedan ver recuerden matar 400 zombies con pistola haciendo crítico o sea disparándole a la cabeza yo utilicé la diametri y ahí disparándole a la cabeza mate mi 400 zombies y ahí la pude desbloquear la pm ahí dice pm 63 luego mientras que en la por acá dice am p 63 pero independientemente la pm 63 ahí la desbloquee matando zombi para lo que vayan a decir que no se pueden zombi ahí está la desbloquee jugando zombi súper rápido y sencillo entonces la prueba que yo le hice al alma aquí mismo en el modo zombi porque no la pude utilizar en otro modo no la pude utilizar en lo que es en el botín y el battle royale porque quise hacer el vídeo súper rápido para mí tiene muy buena cadencia velocidad de bala tiene muy buena precisión tiene muy buen control y tiene un cargador base de 15 municiones iniciando me supongo que mientras lo vaya subiendo de nivel va a tener cargadores más ampliado y va a ser peligrosa tanto que esta arma se va a poder utilizar en duales puede que esto sea algo peligroso en el juego actualmente con esta arma puede que entre en categoría de meta si mata bien en el battle royale ahora bien yo la voy a levelear la voy a subir de nivel y le voy a traer la mejor clase en el canal así que si tú quieres saber cuál es la mejor clase en par de horas pues suscríbete y activa la campanita y le voy a mostrar más o menos como dispara aquí en el zombi 25 pero no coge gran costa 25 me supongo que y me debo suponer también que debe tener el cargador con más de 15 municiones también que todo eso viene incluido loco como pueden ver ahí tiene muy buena precisión tiene muy buena cadencia de bala control bala esto puede ser todo esto puede ser peligroso en esta nueva arma ahora en color recuerden que las armas de color siempre algunas salen bastante rota ahora bien lo que la quieren desbloquear en el botín es súper fácil y sencillo también en botín no me tienes que matar cinco personas en 20 partidas diferentes aparte que en el botín te puede salir de la partida y te va a contar cómo es esto va a centrar el botín vas a matar 5 no importa el orden que lo hagan en puertas y mueres antes de programa tienes que matar 5 matar 5 en botín y cuando mates esos 5 sales de la partida y te va a contar el desafío 1 de 20 automáticamente pues tiene que hacerlo en 20 partidas ahora bien esto no funciona en el multijugador si en el multijugador tú mata 5 y te sale sin antes de terminar la partida pues el desafío no te va a contar recuerden que esta arma como le dije al principio hay muchas personas que ya la tienen desbloqueada verifica a ver si la tiene desbloqueada para que no tengas el desafío y simple y llanamente vayas a subirla de nivel en otro caso si no quieres desbloquearla y la quieres tener pues acá en la tienda hay un pack nuevo con esta pistola y está aquí mirenlo acá esta es la pistola con el pack nuevecito de ella así que lo que la quieren desbloquear comprando el pack pueden hacerlo de esta manera y van a tenerla pero recuerden que no van a poder cambiar el accesorio hasta que la desbloquee aún la tengan leveleada no van a poder cambiar el accesorio si no la desbloquea así que ya ustedes saben espero que el vídeo le haya gustado yo voy a subir el alma de nivel ahora porque no la tengo leveleada la voy a subir de nivel para prepararle una mejor clase y subirla al canal si no te quieres perder este vídeo no olvides suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones y bueno nos veremos en un próximo chao chao